¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. ¿Qué diablos estáis haciendo? Dispersaos. Dispersaos inmediatamente. ¡Es una orden! ¡Santo cielo! ¡Joder! 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 ¡Atención! Aquí patrulla 457. Hay una concentración de androides. No sé, ¿cientos? ¡Miles! ¡Camina! Sí, andan por la calle. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No somos el mismo! ¡Lo que coño sé! ¡Libertad! 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 Hemos venido aquí pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único Gracias por ver el video Lo único que queremos es vivir libres ¿Qué asco de verdad me está dando esto? Esta concentración es ilegal Dispensamos inmediatamente o abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito, esta concentración es ilegal Si no os dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Marcus nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos, tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis Si no os dispersáis, abrimos fuego Deben ver que vamos de verdad Nos vamos a quedar aquí Dispersaos Por última vez Debemos lanzar un mensaje Hay que estar quietos Pase lo que pase Por favor, Marcus No podemos dejar Que nos masacren Sin plantar cara No nos moveremos Marcus, ¿qué haces? Nos van a matar todos No No Vámonos de aquí Tenemos que irnos Tenemos que irnos Gracias